El conflicto continúa porque todavía no hemos sido convocados por la gobernadora, no atiende nuestro reclamo como no atiende los reclamos del resto de los trabajadores estatales. Y en el medio de este conflicto, que no lo provocamos nosotros, sino que lo está provocando el Poder Ejecutivo de la provincia, se sucede un par de hechos lamentables porque tanto los trabajadores judiciales como los magistrados, como los abogados particulares, trabajamos todos con o dentro del Poder Judicial, todos comemos del mismo plato y que se realicen este tipo de manifestaciones o este tipo de acciones judiciales contra los trabajadores judiciales me parece una provocación, un desatino muy grande y una injusticia. Todo el mundo sabe que nosotros no somos los responsables de esto y que ojalá volviéramos a trabajar mañana, es nuestro deseo. Y pudiéramos terminar este conflicto de una buena vez. Pero no somos nosotros quienes lo provocamos. Esto lo sabe bien el colegio de abogados, el local y el de la provincia. Nos ha llegado también la información de que se ha dicho que nosotros presionamos a los compañeros para que realicen las medidas de fuerza. Ni esta conducción ni la anterior ha hecho jamás algo semejante. Nosotros recorremos las instalaciones para hablar con los compañeros que no se adhieren a las medidas. Tenemos reuniones fraternales con ellos y más de un compañero, compañera, se ha sumado a las movilizaciones, se ha afiliado, se ha sumado a las medidas de fuerza a raíz de la charla que han mantenido con nosotros en los lugares de trabajo. Una vez superado esto, y ojalá se supere, tenemos que ver otro tipo de cuestiones que también son comunes a los gremios de la provincia de Buenos Aires, como es la situación del IOMA, como es la situación del IPS, porque van por eso también. Van por la recaudación legítima que tienen los trabajadores en esos lugares como para tapar agujeros fiscales, tanto ya sean de herencia como los que se están produciendo en la actualidad. Entonces nosotros no estamos dispuestos a eso, nosotros hacemos nuestro aporte del IOMA para tener una salud digna y hacemos nuestro aporte del IPS para tener una jubilación digna.